Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. ¿Cómo están? Bien. La verdad es que me siento muy contento aquí. ¿Por qué? Porque está en una escuela de jóvenes y sobre todo yo tuve el buen recuerdo aquí de haber estado en mi campaña, ahí en la techumbre. A ver, decirles varias cosas. Yo creo que lo más importante de todo es cumplir uno su palabra. Para mí la palabra es lo más valioso que hay. Aquí me hicieron varias peticiones, demandas, que por cierto hay que felicitar mucho a Ángel Rafael Quevedo porque se la rifa bien con todos y es un buen director. Pero a mí me da mucho gusto realmente uno poder haber cumplido con el compromiso porque no es cualquier cosa. O sea, hablar de 32 millones más otros 15, 45 más, otro tanto más para llegar a 60 millones. O sea, es una transformación total en este que es un gran tecnológico. O sea, la verdad es que es orgullo sinaloense, 100%, y eso es gracias a ustedes. Son buenos para pedir y por eso hay que ser buenos para cumplir. Y que no quede en el rollo y en el discurso y en la promesa, sino que las cosas que decimos las hagamos. Así es que eso es lo que a mí me hace sentir muy contento. Al señor gobernador le digo muchas gracias, es lo que Guasave estaba esperando. Muchas gracias por este gran apoyo. Les quiero decir que el mejor esfuerzo y la mejor inversión que puede realizar un gobierno es invertir en la educación. Es uno de los rubros más importantes que un gobierno debe de poner a la vista y darle el mejor apoyo. Por ello, reconozco en el señor gobernador este gran apoyo que nos ha venido brindando. Muy buenas tardes. El día de hoy el gobernador Kirín Ordaz está cumpliendo con todos y cada uno los compromisos que hizo con esta institución educativa y lo más importante con sus alumnos. El día de hoy se está entregando esta biblioteca, pero además se está entregando el edificio cultural, que hoy también el gobernador acaba de cortar su listón. Se está entregando la ampliación de la cafetería que se encuentra también aquí enfrente, además del laboratorio de semillas y plantas. Esto con una inversión de 32 millones 767 mil pesos. Pero como es también la costumbre y el estilo del gobernador Kirín Ordaz, no solamente compre sus compromisos, sino sus retos siempre son irse mejorando todos los días y hacer cosas extraordinarias. Y es por eso que hoy también el gobernador, con la gestión que siempre le ha caracterizado, no solamente está entregando estas obras, sino que también iniciaremos la construcción de un nuevo edificio de laboratorios para poner esta institución en el ámbito y en ese nivel que se merecen los alumnos de Sinaloa. El licenciado Kirín Ordaz, es muy grato para mí tener la oportunidad de agradecer por todo el apoyo brindado a nuestra institución, el cual ha permitido el desarrollo de nuestra infraestructura, como lo es la construcción de nuestra biblioteca con espacios adecuados para estudiar, así como también del mobiliario y equipo actualizado, por lo que contamos con acceso a más de 50 bases de datos en biblioteca digital. Además también, de la construcción del edificio cultural, que nos permite desarrollar nuestras actividades extraescolares que complementan a nuestra formación. Me da mucho gusto recibirlos en esta su casa, ya que usted aparece en la historia de la formación de este plantel, desde sus inicios, cuando se firma el convenio incomodato de los terrenos para esta obra. En nombre de la comunidad tecnológica y el mío propio, le damos la más cordial bienvenida al Instituto Tecnológico Superior de Guasave. Nos sentimos muy complacidos que un empresario y político sinaloense, ahora flamante gobernador, licenciado Kirín Ordaz Coppel, quien ha sabido establecer el equilibrio con visión estadística y de futuro, y se ha decidido trascender a Educación Superior Tecnológica en Sinaloa, gracias señor gobernador, que en coordinación con el gobierno federal, representado por el doctor Enrique Fernández Faisnach, que por cierto le envía un afectuoso saludo, por el decidido apoyo que hemos tenido para nuestro plantel, ha sido de gran beneficio al poder contar con plazas para el personal administrativo y docente, donde este último podemos presumir, y lo digo presumir porque bajo las condiciones que están las instituciones de nivel superior, tenemos que el 58% de nuestro personal docente tiene plaza de tiempo completo, y así mismo, ese personal de tiempo completo, el 67% tiene posgrado. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 1717, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Este va a ser el estacionamiento acá de ese lado derecho de la mano 1, 2, 3 ¡Muro Cielo!